Termoniebla se llama esto, ¿no? Esto se llama termoniebla y es lo que empezamos a aplicar cuando ya tenemos transmisión autóctona, o sea, un brote de transmisión autóctona de edad. Estamos en brote con la cantidad de casos que tenemos ahora, no es fácil llegar a cada uno de los casos. Entonces se aplica esta modalidad que es con termoniebla. Si vos seguís la nube de humo que se armó, o sea, que se generó, vas a ver que en los patios de la casa está la nube de humo. O sea, es como que ya llega a más lugares y en el menor corto tiempo, en el corto plazo. Si no, tenemos que ir con las mochilas y con las mochilas no llegamos a cubrir por ahí un barrio entero. Esto tal vez en media hora cubrimos toda la zona. Más allá de la termoniebla, queda en el domicilio en el poder eliminar los criaderos que tienen en el domicilio. Ayer estuvimos en dos barrios de Paraná y fue, o sea, nosotros habíamos pasado con la termoniebla y también en algunos casos puntuales hacemos la fumigación intradomiciliaria. Pero en el patio tenían 5 o 6 baldes de 20 litros con agua que había quedado, ¿sí? De la lluvia y no era de ahora. O sea, ya tenía larvas de una semana. Entonces, si no hacemos la descacharrización, ese volcar, ese criadero, esta fumigación sí es efectiva. Para ahora, para el momento. Me va a matar el mosquito que esté volando, pero me están quedando los criaderos. Me están quedando larvas, me están quedando pupas, que si yo no vuelco y le saco el agua, van a seguir y se van a transformar en el mosquito. Hace 23 años encontramos el mosquito Aedes de Yipti en Paraná y he visto la evolución del mosquito y en sus distintos, digamos, cómo se va adaptando a los distintos criaderos, ¿sí? Y es impresionante cómo el mosquito va ganando lugar, pero el lugar que nosotros le dejamos. Y esos criaderos son cubiertas, botellas, tarritos, potecitos de bebedero de los perros, las plantitas en agua. O sea, son lugares que nosotros le dejamos. Por otro lado, entender esto. Aedes de Yipti es un mosquito que se alimenta sangre humana principalmente. Entonces va a estar cerca de las personas, ¿sí? Va a estar cerca de su alimento y el refugio son los lugares con sombra y donde deposita los huevos, que son los recipientes que tienen paredes firmes y que pueden contener agua. Claro. Esta termoniebla, lo que hicieron recién, ¿cuántos días más o menos dura su efecto? Siempre haciendo énfasis en que la gente tiene que hacer su trabajo dentro de la casa también. 24 horas es lo que es el poder de volteo de los adultos y puede llegar a durar 3, 4 días. Tiene un producto que se llama Piriproxifen, que es un regulador larvario, que si ese regulador larvario cae donde hay algún recipiente con agua, hace una función ahí, esas larvas no se van a desarrollar. Pero vos en un recipiente no solo tenés larva, tenés las pupas, que es el último estadio, y tenés huevos. Eso es lo que hay que controlar. ¿Cómo lo controlo? Volcando el agua. Matamos los predadores naturales, y más que ranas, aguaciles. Los aguaciles, el ciclo del aguacil dura 30 días, desde larva hasta adulto, y el del mosquito, 7 días. Entonces vos pensá, yo maté los mosquitos, y los mosquitos en 7 días vuelven a estar porque no eliminé las larvas. En el caso de los aguaciles, no vuelven a estar hasta dentro de 30 días. Y el aguacil, tanto la larva como el adulto, se comen larvas y adultos de mosquito. Entonces es poder ser conscientes que nosotros le estamos dando el criadero al mosquito. Y por otro lado, tener en cuenta esas recomendaciones, ponerse repelente, en las horas del día, que son las horas que anda el mosquito, no quiere decir que no ande de noche. Si yo en mi casa no estuve durante todo el día, obviamente me va a picar a la noche. Pero si, por ejemplo, me pongo a tomar mate, ahí, viste, en un jardincito, hay que poner o un espiral, o me pongo en las partes de cubierta repelente. Esa es la forma de evitar que me pique el mosquito. Hacer otra aclaración. Aedes aegypti no es un mosquito que voy a encontrar en la costanera de la ciudad de Paraná. ¿Sí? Lo encuentro en los domicilios. Siempre tener eso presente. Está cerca del alimento y cerca del refugio. Gracias. 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 Gracias.